¡Suscríbete al canal! Lo primero que sale a Polonia es el jueves No, hoy Hay un vuelo a Madrid, hoy a la noche ¿Cuándo quiere volver? Nunca ¿Se está escapando? ¿Me puedo preguntar qué está leyendo? Una revista ¿Algún tema en especial? Música ¿Algún tipo de música? ¿Usted es músico? Buenos días, señorita Me parece que tengo edad de ser señorita Señor, yo no tengo tiempo ni disposición para dar a la mesa argentina Nos casi le diría que están prohibidos en mi casa ¿Qué vas a hacer en Polonia? Voy a ver un amigo que me salvó la vida Mis hijas me van a enterrar vivo Me vendieron la casa y quieren encerrarme en un geriátrico ¿Qué hago con esto? ¿A quién se le ocurre que un judío pueda cruzar todo esto en tren? Como si nada Tuve una hermanita preciosa A mí me la arrancaron de los brazos ¿Y qué le hace pensar que él va a encontrar? Si no ha mantenido el contacto con él durante más de 70 años Me está esperando La abstención Amor Amor Asi